Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Yo no soy la roca que golpea la ola Gracias por ver el video.